La nueva vuelta soy yo, buscando el que pensar, vivo con su lloro, con su lloro. Seguimos en la ciudad, con un viento fuerte y sordo, y al tiempo pasar, vamos a ir lejos, con nosotros, nos vamos a rezar. ¡Vamos a rezar! Seguimos en la ciudad, con un viento fuerte y sordo, buscando la señal, vivo con un loco, con un viento fuerte y sordo, y al tiempo pasar, vamos a ir lejos, volvamos a comenzar. ¡Vamos a ir lejos, volvamos a ir lejos, con un viento fuerte y sordo, y al tiempo pasar, vamos a ir lejos, volvamos a ir lejos, ¡Vamos a ir lejos, volvamos a ir lejos, volvamos a ir lejos, y alentando carísimo fuerte y sordo, y al tiempo pasar, vamos a ir lejos, Y en tus frías Me voltea atrás Y a mí no me dejo 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 Serás todo el amor Y a mí no me dejo Y a mí no me dejo Y a mí no me dejo ¡Gracias!